Hola followers, bienvenidos a la segunda fase del maratón de monólogos de Lili Comedy. Yo soy Lili, como ya saben, y en esta ocasión vamos a disfrutar del monólogo de Gino, un compañero maravilloso de Lili Comedy, que seguro les hará reír muchísimo y eso que tienen que disculpar su acento italiano. Bueno, comenzamos. ¡Wow! Ah, buenas heras. Yo no hablo español como a mí me gustaría, pero me defiendo y lo haré lo mejor que pueda. Oh, querida Bella Donna, estaba muy ilusionada con ir a una cata de pini. Como son un caballero, fue un regalo de cumpleaños. Así que fuimos ayer. Nunca ha ido a una. Es colosal lo que dicen los expertos sobre el vino. Y parece una desi sobre las estructuras sensoriales de la capa freática de la viticultura. Esa palabra es una inspiración divina. ¡Easy! Me parece, doctores, como de causa honor y honor y causa, solo les falta el cubito de flecos del Colori. Sí. Es tan gracioso que se lo llevan para hacer castillo con los pequeños Lolita Bambini en la playa de Benidorm. Eso sí cogieron sitio, porque ahí en agosto ni John Wayne es capaz de poner una toalda. Cuando la va a sacar de la bolsa, ya se la han dado con una dos sombrilla en todo lo alto en su cabeza. Bueno, nos sentamos delante de una fila de copas. Un plato con pane, una botella de agua y un vaso. Al parecer lo usual en este tipo de eventos. Creo que comenzamos mal. La experta no sirvió el líquido y que me sabía agua. Y la probé me lo tragué con el pan y lo mastiqué. Me interrogué a mí mismo varias veces, pero no contesté nada nuevo. Solo repetí una y otra vez. Esa agua del grifo y me ha costado un rinón y parte de la otra. Yo creo que se había equivocado de botella. Y de repente, el señor de la cabecera de la mesa dijo, A mí después de tres traguides me sabe a cloro. Esta la hada, mi señorita entendida bebió un sorbo y la mantuvo dándole vuelta en la boca a un rati. Y después de escupirle con cierto asco, dijo que sí, que estaba aguato. Para la chica de mi izquierda, pues a mí me sabe a café. La segunda copia, que no sirvió, contenía un brebaje oscuro y no tenía sabor alguno. El mismo señor del cloro dijo, A esa temperatura no es cierto adivinar si el retriugustio es a mora o a fresa. ¿A qué mora ni qué guida? Se no había probado esa fruta. Pensé, me gusta la fruta bien grande, te dedicaba yo a ti, cual Isabel de Madrid. Y en mi cabeza le dije también, No me hable mucho con suerte, acabamos pronti. Y me voy a hamburgues a comer, a beber como manda la Santa Madre. No pude terminar de hablar conmigo, Más porque la donna volvió a darle vuelo de otro trago en la boccia. A un rato, como si se enjuagara los dientes y con licor del polo antes de irse a dormir. Y luego dijo, Oh sí, demasiado frío. En agosto a 30 grados y a las sombras estarían perfectas. Pero ya, pero estamos en enero y pelándonos de frío. No tiene sabor a mora, ni a fresa, ni a higo. O sea, a conclusión, con la pasta que habíamos pagado. Paná no lo gustó, eso había quedado helado. Y sin embargo, la bambina rubia insistía. Pues a mí me estaba café. Me volvía hacia ella y le pregunté su nombre. Patricia, ¿por qué? Por nada, por nada. Pues señorina, esperta podría traer whisky para todos. Y para Patricia un expreso muy cargado por Dios. Oye, que se ha harto de sabor a café. Van Lili se levantó y salió a la calle muy enfadada. Es verdad, era su regalo de cumpleaños. Pero tiene que estar de acuerdo conmigo, en que yo tenía unas buenas intenciones. No, pero las reuniones de adultos son muy complicadas. Gracias, mille. A tutti. Un bacio. Buenas noches. Ya nos hemos reído con Gino. Y hasta la semana que viene. Adiós. Buenas noches. Besitos.